Un equipo de científicos del Instituto Cabanilles, en el Par Scientific de la Universitat de València, acaba de aportar luz a una de las discrepancias científicas sobre la neurogénesis en el cerebro humano. ¿Existe generación de nuevas neuronas en el hipocampo adulto de los humanos? Durante años, numerosas investigaciones realizadas en roedores han demostrado que esta región del cerebro, relacionada con los procesos de memoria y aprendizaje, el llamado giro dentado del hipocampo, continúa generando nuevas neuronas en edad adulta. Si bien este hallazgo auguraba la neurociencia resultados prometedores para la comprensión del cerebro de los mamíferos, el trabajo que publicó Nature hace pocos meses y que ahora corrobora la revista Celestem Cell, desprende datos muy distintos cuando la investigación se centra en el cerebro humano. Los resultados demuestran que la neurogénesis en el hipocampo humano adulto es prácticamente inexistente. La producción de estas células nerviosas sucede en la fase de desarrollo del feto y también en la del lactante, cayendo en picado tras la primera infancia. En el cerebro de los humanos, en una región que se llama el giro dentado del hipocampo, no hay neurogénesis después del nacimiento. Al contrario de lo que aparece en mamíferos como ratones, donde sí hay una importantísima neurogénesis después del nacimiento. Los humanos no tenemos. Esto implica varias cosas. Primero, que toda la investigación que muchas veces se hace de los ratones hay que tener cuidado cuando se va a pasar a los humanos, porque nosotros no encontramos esa neurogénesis. José Manuel García Verdugo, neurobiólogo de la Universitat de València, es uno de los tres investigadores principales de esta colaboración internacional, formada por los equipos del Instituto Cabanilles y los laboratorios de los científicos Arturo Álvarez Builla, Universidad de California, y Zhengan Yang de la Universidad de Fudan, en Shanghái. Los resultados demuestran, además, que los monos se encuentran en este sentido a medio camino entre ratones y humanos. La capacidad de estos primates para generar nuevas neuronas en el hipocampo durante los primeros años de vida se derrumba a una edad algo más avanzada que en los humanos. Como todo el estudio que está realizado en el ratón, y habíamos dado el salto al humano, la idea fue buscar a nivel evolutivo que estaría en medio, o sea, una prueba de otra especie que apoyarse o no, pero que en este caso ha sido, efectivamente, apoyo a qué estaba sucediendo en el humano. Entonces, la especie del primate neumana macaca es un modelo ideal y que ya ha sido estudiado previamente en otras regiones a nivel de neurogenesis y también en la zona supraanular, de modo que pensamos que sería muy interesante utilizarlo. Estos monos procedían de la investigación colaborativa internacional con el laboratorio del Dr. Shen Hang, en la Universidad de Hudan, en Shanghái, y lo que se observó un poco es que sí que efectivamente el mono se encuentra en un estado intermedio entre lo que sería evolutivamente la neurogénesis hipocampal del ratón y la humana. El trabajo publicado en Nature constata la existencia en humanos de una estructura neuronal completa desde la infancia, desmontando la posibilidad de regeneración neuronal adulta y creando controversia entre la comunidad científica ante las expectativas que la neurogénesis adulta ofrecía al estudio y al tratamiento futuro de las enfermedades del cerebro. Ahora, en la revisión publicada por Cell Stem Cell, el equipo de la Universitat de València se reafirma en los resultados, deriva sus objetivos hacia el fenómeno de la plasticidad, mecanismo que establece la comunicación entre neuronas y que modula la percepción de los estímulos ambientales en el cerebro, y sugiere replantear, en este sentido, el rumbo de los estudios neurobiológicos sobre memoria y aprendizaje. Los fenómenos de memoria y aprendizaje están muy bien estudiados y se sabe muy bien que una neurona con un nuevo estímulo, con ese aprendizaje puede generar una nueva sinapsis, es decir, una nueva conexión con otra célula distinta y formar un nuevo circuito a cualquier edad. Podríamos pensar en cómo incrementar la plastilidad de estos otros tipos celulares y cómo inducir la formación de nuevas sinapsis y de nuevos circuitos. Tenemos que conocer más qué está pasando en el cerebro de los humanos y posiblemente sea fenómenos de plasticidad, de circuito de unas neuronas con otras. Nosotros no necesitamos nuevas neuronas, lo que necesitamos es saber más cómo las neuronas se van interconectando entre sí. Y probablemente también tengamos que investigar cómo proteger más a las neuronas del futuro de nuestro cerebro, proteger a las neuronas y cómo conseguir que esos circuitos sean mucho más plásticos, mucho más rápidos y porque nuevas neuronas de reemplazamiento no vamos a tener. Nuestro cerebro ha pensado que sería mejor tener toda la capacidad de circuitería desde el nacimiento, desde los primeros momentos del nacimiento, todas nuestras nuevas neuronas, para poder ir construyendo el cerebro y no como hace los platones, que esas nuevas neuronas se van llegando, se van organizando a lo largo de toda la vida. Más que de nuevas neuronas, habrá pues que comenzar a hablar de nuevos circuitos neuronales. Sin embargo, aunque la neurociencia ha experimentado un enorme desarrollo durante las cuatro últimas décadas, investigar la biología del cerebro humano se topa con la dificultad que supone la obtención de muestras clínicas. Disponer de muestras en buenas condiciones de tejido cerebral humano es de un valor incalculable para los investigadores. La cuestión por la que se ha podido realizar este trabajo en este momento ha sido por una gran compenetración entre los distintos grupos internacionales que se ha intentado obtener el mayor número de muestras humanas posibles con un gran rango de edades. Para que esto haya sido posible, hemos tenido que combinar tres laboratorios de tres partes distintas del mundo, porque el hecho de poder conseguir un mismo laboratorio con tantísima gran cantidad de muestras y de muy buena calidad es algo que a día de hoy todavía es muy difícil. Por ello, sí que sería muy importante que se conciencia la sociedad de que para poder estudiar estas diferencias que existen con los modelos experimentales y animales debemos obtener las muestras, porque es de donde podemos realmente obtener esos resultados de en qué es diferente el cerebro humano del cerebro de un roedor o del cerebro de un macaco. Necesitamos las muestras. Dependemos un poco de la generosidad, primero, de los familiares que se dan el cerebro para la investigación y segundo, de los clínicos que saquen esas muestras de cerebro y nos lleguen lo antes posible y a las mejores condiciones posibles. Los resultados de este trabajo aparecieron por primera vez en Nature el pasado mes de marzo y el artículo aparece en la lista de las 100 publicaciones que más impacto mundial generaron en 2018, según Almetric, un ranking que no sólo considera las menciones en medios de comunicación y blogs, sino también la difusión de los papers científicos en redes sociales como Twitter, Facebook y Google Plus. El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por las ayudas a la investigación prometeo de la Generalitat Valenciana. Universitat de València Universitat de València Universitat de València Universitat de València